Recientemente se anunció la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California el próximo 12 de octubre, en donde se dice visitará San Felipe para ver el tema de la pesca. Carlos Alberto Tirado Pineda, presidente de la Federación de Pescadores del Golfo de Santa Clara, comenta que se tuvo una llamada con el subsecretario de Agricultura, en donde se habló del tema, por lo que aprovecharán para acercarse al presidente y hablar sobre las necesidades y temas pendientes respecto a la temporada del camarón. Ya con esta visita que parece que está programada y que está iniciada, el día sábado, en este caso el presidente López Obrador está dando a conocer una iniciativa que ayer en este caso el secretario también de una forma tuvo bien decir que ya si tiene algo, ¿no? Algo. Hoy todavía vamos a tener una llamada telefónica también porque estaban de una forma afinando los últimos detalles para ya hacerla públicamente, porque en este caso el presidente López Obrador el día sábado la vea conocer. Declara que se buscará también una reunión con funcionarios de alto nivel de Conapesca, Sader y Semarnat para analizar minuciosamente la propuesta de la que se habla, de manera que se den a conocer los detalles. Carlos Tirado comenta que espera buenas noticias durante la visita del presidente de México a San Felipe para llegar a una solución en el tema de la pesca. Menciona que se formará una comitiva de los pobladores del golfo para solicitar ser atendidos por López Obrador, ya que no solo es la necesidad de la pesca, sino también en el rubro social. Iván Mesa, Meganoticias.